Música Tú pensaste que yo iba a morir, cuando te fuiste con él Tú pensaste que yo iba a sufrir, por ese tu ingrato amor Pa' que sepas te lo voy a decir, ya tengo otro en tu lugar, mejor que tu ni hablar Pa' que sepas te lo voy a decir, ya tengo otro en tu lugar, mejor que tu ni hablar Música Te juro que seré feliz, a su lado hay de mi nuevo querer El amor que un día tu y te di, todo politito se lo entregar Pa' que sepas te lo voy a decir, ya tengo otro en tu lugar, mejor que tu ni hablar Pa' que sepas te lo voy a decir, ya tengo otro en tu lugar, mejor que tu ni hablar Y por todos los cariños de mi patria, se escucha lleno de los canciones de mi vida Pa' que sepas te lo voy a decir, ya tengo otro en tu lugar, mejor que tu ni hablar Música Tú pensaste que yo iba a morir, cuando te fuiste con él Tú pensaste que yo iba a sufrir, por ese tu ingrato amor Pa' que sepas te lo voy a decir, ya tengo otro en tu lugar, mejor que tu ni hablar Pa' que sepas te lo voy a decir, ya tengo otro en tu lugar, mejor que tu ni hablar Música Te juro que seré feliz, a su lado hay de mi nuevo querer El amor te olvidar y el amor te olvidar y todo politito se lo entregaré Pa' que sepas te lo voy a decir, ya tengo otro en tu lugar, mejor que tu ni hablar Pa' que sepas te lo voy a decir, ya tengo otro en tu lugar, mejor que tu ni hablar Música Y siempre con la calidad, vamos que los caras de Perú Pa' que sepas te lo entregaré Música Y nos dicen los cariñocitos con mi servicio Música 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 Música